¿Qué es la Fiscalía de la Fiscalía de la Fiscalía? ¿Qué es la Fiscalía de la Fiscalía? ¿Qué es la Fiscalía de la Fiscalía de la Fiscalía de la Fiscalía? ¿Qué es la Fiscalía de la Fiscalía de la Fiscalía de la Fiscalía de la Fiscalía? ¿Se tiene conocimiento de quién es el magistrado? Porque dice que el magistrado también benefició a su padre. Es cuestión de dentro de la indagación se manejarán los nombres y se iniciarán las investigaciones que correspondan. ¿Hay certeza de si se alcanzó a pagar algún soporte? Estamos en la indagación y más adelante nos hará los resultados. ¿Qué es la Fiscalía de la Fiscalía de la Fiscalía de la Fiscalía? ¿Qué es la Fiscalía de la Fiscalía de la Fiscalía de la Fiscalía de la Fiscalía? No, están adelantando las indagaciones del caso.